Lula, lula, lula Lula, lula, lula Quelle se reaner si kiena sa te la kai Lula, 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 lula Se ne te anila la tiana sa tu Se ne kiares, se ne le ane rei Lula, 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 lula Se ne te anila la tiana sa te la kai Uza nasa na hai nulise na hai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!